Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena a quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticias hasta ahora en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Concejales de Arauca del grupo de la minoría solo van a las sesiones a contestar la lista y luego se retiran del recinto. Concejal de Arauca investiga mediante qué figura utilizó la alcaldía de Arauca para contratar el personal del frigorífico. Fue el Bihuega, la asesora de Cultura Departamental, no coordina los programas culturales con el municipio de Saravena. En Serpa tendrá que recuperar más de 4 mil millones de pesos de cartera morosa para poder salir de la crisis financiera. Más de 100 millones de pesos aportados por el Fondo Emprender, nace una nueva empresa en la capital araucana. En nuestra sesión Candidatos en la Lupa Araucana, hoy le presentamos a la candidata a la Cámara de Representantes, Lizdalia Maurno. Y los concejales del grupo de las minorías de Arauca asisten a las sesiones, pero solamente responden al llamado a lista y luego se retiran del recinto municipal. Como quien dice, solo van para que le paguen las sesiones. Ellos se defienden y dicen que el grupo de las mayorías no les da el uso de la palabra. Demora en iniciar las sesiones, secretarios que no han querido asistir y que luego asisten, sillas vacías durante las sesiones y un pueblo que ya no quiere asistir al Consejo de Arauca, es el panorama diario en el Consejo Municipal de Arauca. En el Consejo Municipal de Arauca, en su primer periodo de sesiones ordinarias del año, se lleva a cabo el control político a los secretarios de la Administración Municipal. Aunque hasta el momento, según uno de los concejales del municipio de Arauca, la mayoría de los secretarios del despacho se han rajado en los informes entregados en las inversiones y metas de la Administración. En el Consejo Municipal de Arauca existe el grupo de la mayoría y la minoría para hacer el control político, pero eso no lo es todo. En estas sesiones lo que podemos notar es que el grupo de la minoría solo llega, contesta a lista y abandona el recinto de la democracia. Con esta actitud de estos concejales, lo que se puede ver es que solo contestan el llamado a lista para poder cobrar sus honorarios como concejales. Y más no porque le importa el municipio de Arauca o las personas que lo eligieron. Hacia las 9 de la mañana inician las sesiones, pero en menos de 10 minutos quedan varias sillas vacías porque algunos concejales abandonan el recinto y no se quedan a los debates de control político. El control político no solo es para los concejales de Arauca, que hacen la oposición al Gobierno Municipal, sino para los concejales que están con la Administración Municipal, porque a la hora de rendir cuentas lo tendrán que hacer a las personas que depositaron ese voto de confianza en ustedes, más no al alcalde de Arauca. Para los concejales que están iniciando en la política, no se les olvide que el pueblo es quien decide si votan por ustedes en las próximas elecciones y no por el alcalde de turno. Noticias La Lupa Araucana también pudo conocer que la mesa directiva del Consejo Municipal a veces le niega la palabra a los concejales de la minoría. Y un concejal del municipio de Arauca inició la investigación para determinar qué figura utilizó la alcaldía del municipio para contratar el personal del frigorífico de la ciudad, pues estando en ley de garantías no se puede contratar personal. Algunos concejales de Arauca preocupados por la contratación del personal que nuevamente inició a laborar en el frigorífico, al parecer no existe un contrato de la Administración Municipal con los trabajadores. La Administración Municipal, por su mala planificación, no se percató que la ley de garantías a partir del mes de noviembre le prohíbe la contratación de personal y no planificó que tiene un frigomataero donde tiene que vincular un personal para que trabaje y mate los animales de la carne que consumimos. Hoy el municipio no tiene el recurso para contratar ese personal. Por lo tanto, tenemos una duda con la Secretaría de Apoyo y la Secretaría de Agricultura de cómo está trabajando este personal, quién les está pagando, bajo qué modalidad se contrató y jurídicamente cómo se está percibiendo estos contratos, si los tienen o no los tienen. Para el concejal de Arauca, Oscar Franco, existe un vacío jurídico en la contratación de este personal. Ahí hay un vacío que necesitamos que la Administración nos responda porque llega a pasarle algo a estas personas en materia de seguridad industrial. Un accidente no tiene ninguna garantía. La Administración falló y está perjudicando a un pueblo de Arauca para que consuma la carne, pero a la vez se lleva un problema ante una demanda por no tener contratada a la persona legalmente. El concejal dijo que se ha comunicado con la Administración Municipal, pero no ha tenido respuesta sobre esta contratación. He llamado a la Secretaría de Apoyo, que es la que contrata el personal, he llamado a la Secretaría de Agricultura y no me han querido contestar. Me contestó un subalterno de la Secretaría de Apoyo, que es el doctor Jairo Delgado, y me manifestó que ellos no tienen contratado a ningún personal, que a ellos no les compete, cuando en los años anteriores esa dependencia contrataba al personal, porque aquí lo han manifestado en el recinto del Consejo. Hoy dicen que no, pero sin embargo hay gente trabajando en el frigo matadero. La idea no es entorpecer el derecho al trabajo, la idea no es entorpecer que necesitamos consumir carne en nuestra región, pero jurídicamente el alcalde tiene que replantear su equipo de asesores para que se proyecte a planificaciones, porque la ley de garantía va a estar al mes de junio si hay segunda vuelta en elecciones presidenciales. En el proyecto de acuerdo que tradicó la Administración Municipal al Consejo, solicitan un rubro por 85 millones de pesos para contratar el personal del frigorífico. Han enviado un proyecto de acuerdo en el día de ayer, donde están pidiendo en un rubro un traslado de 85 millones de pesos para contratar personal. Hay una duda ahí que la tengo y la voy a consultar con los abogados asesores míos, porque nos están pidiendo un recurso para contratar personal. Si lo contrata la Administración, la Administración asume las consecuencias, pero nosotros, los concejales, hasta donde también la ley nos dice, ustedes por haber permitido el traslado de un presupuesto para contratar personal, también llevan jurídicamente. Quiero decirle al pueblo que en este orden de ideas uno también tiene que en realidad cuidarse jurídicamente de que no vaya a entrar a una investigación. Si estos recursos no se pueden trasladar para contratar personal, nos vemos en la obligación de decirle al señor alcalde, ahí está usted fallando y mire las consecuencias. Los concejales de Arauca se asesorarán jurídicamente en este tema para no tener ningún error en la aprobación de este rubro. Y vuelve y juega, la asesora de Cultura Departamental no coordina los programas de cultura con el municipio de Saravena. Dicen que solo quiere manejar el barco a su antojo. Vuelve y juega con la asesora de Cultura Departamental. Esta vez ha hecho caso omiso a la solicitud de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Saravena, donde quieren trabajar articuladamente los procesos de formación artística y cultural. En ningún momento queremos esperar, simplemente es como hacer un punto y coordinar con el tema de cultura, sobre todo en nuestro municipio. En nuestro municipio tenemos, o el alcalde Jesús Luzano Fernández ha hecho el esfuerzo de mantener 10 cultores en la Escuela de Formación Cultural que se hizo en Saravena por decreto, que está desde el 2013. Hace, pues más o menos en enero, se hizo una carta, pues, hablando con la asesora cultural del departamento para que articulara y hacer un poco más de impacto con los trabajos que se vienen haciendo. La idea es hacer un poco más de lo que nosotros hacemos con el municipio, que se haga un complemento. Pues, desafortunadamente, notamos que la carta que enviamos no fue tomada en atención. Esta carta se hizo, pues, trabajando con los consejeros de cultura del municipio de Saravena, para impactar más sobre el trabajo multicultural que se hace. Saravena no es solo ARPA 4 y Maracas. Allá tenemos de diferentes regiones y la idea es impactar, sobre todo, con el talento que hay en el municipio. El funcionario de la Administración Municipal de Saravena solicita a la asesora de cultura del departamento, Marisol Padilla, que se coordine con la alcaldía todos estos procesos culturales. El acuerdo es de que concerten con nosotros. A nosotros nos gusta escuchar mucho a nuestros cultores allá en Saravena. Hay un bastante molestar, sobre todo, con los cultores, con este tema. Y la idea es llegar a articular y que entiendan que cuando hacemos una carta o un llamado al departamento, es para que sumen esfuerzo y trabajemos de la mano. Según Juan Carlos Poblador, secretario de Desarrollo del municipio de Saravena, el programa de padrotes del Arauca sí está en Saravena, pero los demás no. El tema con los padrotes del Arauca, ellos están allá, obviamente uno da soluciones. Los muchachos, si no estoy mal, en la última conversación que tuvimos fue que trabajaran en los colegios, aparte de que nos mandan a trabajar en la Casa de la Cultura, implementos allá casi no tenemos, son muy pocos. Los que pagan al municipio son los que ellos utilizan y buscamos la manera de cómo socializar eso y trabajarlo. Buscamos la manera de cómo ellos puedan ir a los colegios, allá hay unos instrumentos, unas arpas, pues que les den este uso. Pero en sí, en sí, el llamado es a que vengan, trabajemos, hablemos. ¿Por qué, por ejemplo, con la Secretaría de Desarrollo Social, con la doctora Yegma, trabajamos muy bien? La parte de Gregorio con Coldeportes también se articulan y han hecho unos buenos avances y han hecho los trabajos del departamento y han logrado hacer un gran impacto con el poco esfuerzo que nosotros como municipio hacemos. Al parecer, la asesora de Cultura Departamental de Arauca, Marisol Pailla, se cree intocable y quiere navegar el barco sola, porque no coordina con los encargados de la cultura en los diferentes municipios del departamento de Arauca. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. 1 de mayo, Cabañas del Río, 20 de julio, San Antonio, 7 de agosto, Villa Celeste, Coro Coras, La Esperanza, Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria, Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. Cuando trabajamos por una misma causa y mostramos resultados, merecemos el reconocimiento y apoyo de quienes nos eligen. Como representante del Gremio de Comerciantes del Troncal, le invito a apoyar la mejor propuesta al Senado U19, Albeiro Bonegas. Mi nombre es Omar Serrano, Presidente de la Real Triunfo del municipio de Arauquita. Doctor Albeiro, cuente con mi apoyo y el de mi comunidad, que usted va a ser Senador de la República. Quizá es que ha sido la persona que más recursos económicos ha traído de la nación directamente hacia este departamento y más que todo de Arauquita. Cosa que tenemos que tener en cuenta a todos para agradecerle y para abonarle eso, contestándole, colaborarle en su espacio político que está buscando. Apoyamos al doctor Albeiro Bonegas porque ha sido uno de los representantes que ha traído más recursos hacia el departamento de Arauca. Con tal razón, tiene nuestro apoyo como municipio y como gremio ganadero. No podemos dejar pasar la oportunidad de tener un Senador Araucano. Albeiro Bonegas, U19. Vota con toda confianza. Albeiro Bonegas, Senador. Porque tengo la esperanza, porque creo que realmente tenemos que derrotar esa clase politiquera que bastante daño le ha hecho a nuestro departamento. Todos ustedes son conscientes de lo que está pasando ahorita. No tenemos ni siquiera un hospital. Después de ser un departamento tan rico, recibiendo tanto dinero producto de las regalías, hoy no contamos con un hospital digno y eficiente que atienda las enfermedades de los araucanos. Es el momento de que despertemos. No nos equivoquemos más. Vamos a transformar Arauca. Pero tenemos que hacerlo este 11 de marzo, votando en contra de esa clase política. Vota conciencia. Vota inteligente. Daniel Linares. 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca. Todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios. La juventud con rectitud. La juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37. Al Senado. Tarjetón del Centro Democrático. Marque así. Centro Democrático. Número 37. El momento es ya. Miguel Matus. La juventud. El momento es ya. Etelíbar Torres, a la Cámara de Representantes, marque 102 Partido Liberal. Con algo humilde de pueblo, él le pone el corazón, buscando que Araucateca buena representación. Sabe las necesidades que tiene esta gran región, por eso Etelíbar Torres es nuestra mejor opción. Etelíbar Torres, renovación con corazón. Arauca quiere un hombre de resultados. Epa fama, ¿y qué es lo que hay en Grimonero este sábado 24 a las 12 del día? ¿No le han dicho? Pues la reunión de ganaderos en Arauca con el doctor Facundo Castillo. ¿Y esa vaina? Nos invitó para compartir las propuestas de gestión que tiene para nosotros los ganaderos desde la Cámara de Representantes. Como interesante la cosa, primo. Claro, y lo más importante es que nos va a escuchar nuestras necesidades para ayudarnos desde el Congreso. Bueno fama, allá nos vemos en Grimonero el sábado 24 a las 12 del día. Eso sí, vénganse toitícolos de la casa. Sí señor, todos los ganaderos estamos invitados. ¡Sando en la gente, primo! ¡Sando en la gente, primo! ¡Sando en la gente! Teneiro Rincón Un buen congresista que merece repetir En la Cámara de Representantes Por eso te invitamos a marcar El número 101 del Partido Liberal Un hombre humilde, con valores e ideas claras Que ha demostrado coherencia con sus acciones Siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados ¡No lo duden! Arauca sí tiene representantes Atención los araucanos Llegó el ex policía amigo Hoy candidato a la Cámara Por todos muy conocido Por el Centro Democrático un excelente partido José Vicente Carreño seguro será elegido En Puerto Rondón y Cravo y allá en Portul son testigos Que Arauquita y Saravena y Entame estamos contigo Amigas y amigos del Departamento Arauca Les habla José Vicente Carreño Los invito a que me respalden este 11 de marzo Marcando en el tarjetón Centro Democrático 101 A la Cámara de Representantes con firmeza por Arauca A la Cámara de Representantes con firmeza por Arauca Cuando usted elige Cambio Radical 10, no solo elige a Carlos Motoa al Senado. Elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud. Elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente. Él es Carlos Motoa. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical sí lo hace. Elige no se respeta y tiene voz. Con criterio y disciplina, defendió el agro, el medio ambiente, la cultura, nuestra gente. Sin miedo, dice basta con el abuso a la niñez, basta con el maltrato a la mujer, basta. Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro, mi paisano, con Maritza, primero el llano. U3 al Senado. Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la Cámara. La empresa en Serpa tendrá que recuperar más de 4.500 millones de pesos para poder salir de la crisis financiera en la que se encuentra. En el municipio de Arauca no hay cultura de pago del servicio de acueducto y alcantarillado. Más de 4.000 millones de pesos es la cartera que tiene que recuperar la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa. En Arauca no hay cultura de pago del servicio de agua potable. La empresa, obviamente entendiendo toda la crisis económica que hay en el municipio de Arauca, entendiendo también la propia crisis o el déficit financiero que tiene en Serpa, pues obviamente nosotros tratamos de adelantar planes cómodos, tenemos las puertas abiertas para todos los usuarios morosos que se encuentran en el municipio. Cambiar de cultura ha sido un poco difícil. La cultura del municipio era que el servicio de agua podría ser gratuito, entonces no le prestaba mucha atención a lo que era el servicio de agua potable y saneamiento básico. En esta nueva administración lo que nos hemos encargado es de poder cambiar ese chip de la mentalidad de cada una de las personas, de cada uno de los usuarios de aquí del municipio, enseñándoles que el líquido vital para todos los seres humanos y yo creo que para el planeta entero es el agua. Y que obviamente así como la gente se preocupa de otros servicios, el primordial y el más importante debería ser el del agua potable y pues con eso, con el alcantarillado. Al principio del periodo de esta administración la recuperación de cartera fue muy baja, pero se ha mejorado en el último año. En recuperación de cartera hemos tenido un comportamiento, el primer año de este mandato tuvimos un comportamiento muy bajo, tuvimos que entrar a hacer unas actividades directas contra el usuario para poder modificar, para poder cambiar esa actuación del usuario. El año pasado tuvimos ya una alza, una mejoría, una cartera que prácticamente no dejó de subir en el tema de la mora. Este año tenemos buenos indicadores dentro del cual pues obviamente se enmarca dentro de una estrategia de cortes y reconexiones que adelanta la empresa. Aproximadamente la empresa tiene que recuperar 4.500 millones de pesos en deudores morosos. Ahorita estamos en 4.500 millones de pesos, dentro del cual nosotros cuando llegamos estaba en 4.800, la logramos bajar a 4.500 y ahorita en estos momentos pues esta frenada no está ni subiendo, ni aumentando, ni está disminuyendo. Obviamente pues se tiene en cuenta la crisis económica del municipio, pero pues también se tiene en cuenta el déficit financiero que tiene Encerpa. Encerpa espera que los deudores morosos tengan esa cultura ciudadana de pago del servicio de agua potable. Y con más de 100 millones de pesos aportados por el fondo Emprender, nace una nueva empresa araucana. Se encarga de la fabricación y comercialización de elementos de seguridad. El fondo Emprender, FONADE y el SENA inauguraron una empresa en el municipio de Arauca que tiene que ver con la fabricación y comercialización de elementos de seguridad industrial. Este año iniciamos con esta empresa, Guantes Bifeto, una empresa dedicada a la construcción, a la fabricación de dotaciones en la parte industrial. Una empresa beneficiada por el fondo Emprender con 132 millones de pesos, que ya va a estar aquí ubicada en este sector para prestar todos sus servicios a la comunidad araucana, a las empresas, a las mismas ferreterías para vender este producto como tal. En el departamento de Arauca existen 10 empresas apoyadas por el fondo Emprender. Tenemos en Arauca como tal casi 10 en la parte industrial y la parte ganadera, tanto de ceba, tenemos de cotizas, tenemos un autoservicio en la parte de autoyanos, está de ganadería en ceba, tenemos de publicidad y esta empresa que hoy arranca en este proceso de fabricación sobre todo en la cadena del cuero. Hoy realmente se abre una nueva oportunidad a otro sector con un derivado de una de las cadenas principales que tiene el departamento como es la ganadería, porque todo lo que se hace aquí es de cuero. Tres instituciones son las que están apoyando las pequeñas empresas que salen al ruedo como pequeñas microempresas araucanas. En este proyecto está SENA, Fondo Emprender como tal a través de FONADE y el mismo SENA como tal está Presidencia de la República y está FONADE quien es el administrador de los recursos del SENA. Entonces estas son las empresas que hacen realmente posible esta oportunidad que hoy beneficia esta emprendedora. Este año se inició con cinco empresas para los municipios de Arauquita y Fortul. Este año ya empezamos con cinco que ingresan, de ellas una de peces para el municipio de Arauquita, una de cacao para Arauquita, dos de plátano, una en Saravena, otra en Fortul y una doble propósito en el municipio de Tame. Entonces este año debemos presentarnos mínimo con 19 nuevos proyectos, esperar de ahí cuántos nos aprueban de acuerdo a las convocatorias nacionales que es a las que nosotros como tal nos estamos presentando. El Fondo Emprender, FONADE y SENA esperan que otras nuevas empresas se vinculen a este programa del gobierno nacional. Y en nuestra sección Candidatos en la Lupa, hoy les presentamos a Liz Dalia Maburno, candidata a la Cámara de Representantes por el Departamento de Arauca de la Coalición Arauca para Todos. Candidatos aquí, en la Lupa Araucana. Hoy en nuestra sección Candidatos en la Lupa Araucana, presentamos a la candidata a la Cámara de Representantes de la Coalición Arauca para Todos, una gran mujer como lo es Liz Dalia Maburno Cisnero. Muy bien, estamos muy contentos, estamos agradecidos con Dios y con la gente de Arauca que nos recibe y nos da su apoyo incondicional, ya somos muchos voluntarios que nos sumamos a este propósito de transformar la forma de hacer política en Arauca. La propuesta de Liz Dalia Maburno es darle espacio a la inclusión y cambiar la forma de la política en el Departamento de Arauca. Empezar a reducir las brechas de exclusión que tenemos en nuestro departamento. Y la primera es empezando por la participación política de las mujeres. Si ustedes ven los partidos tradicionales como Cambio Radical, Centro Democrático y los liberales, cada uno lleva tres hombres, cero mujeres. Entonces, felicitaciones al Partido Mira y a la Coalición Arauca para Todos, porque nos abren un espacio de inclusión. Yo creo que no podemos hablar de democracia si no somos incluyentes. Entonces, una de nuestras principales propuestas es esa, que nos empecemos a ver de igual a igual y que construyamos, como dice nuestro eslogan, un Arauca para Todos, eso es importantísimo para nosotros. De los partidos políticos tradicionales, ninguno le dio la oportunidad a las mujeres. Están las dos compañeras del Mira y nosotros en la coalición. Al finalizar la entrevista, invitó a votar a todos los araucanos para que Arauca tenga una mujer en la Cámara de Representantes. Yo los invito a que nos acompañen con su voto, porque queremos decirle basta ya a la exclusión en este departamento. Nuestra propuesta es una propuesta social. Queremos integrar la sociedad, que nos empecemos a ver de igual a igual, sin distinción de dinero. A nosotros nos dicen, Liz Dalia, es que no se puede hacer política en Arauca sin invertir altísimas sumas de dinero. Nosotros acogemos el eslogan del doctor Sergio Fajardo, nuestro candidato presidente, y les decimos, sí, se puede, y estamos en esa tarea de romper barreras y confiamos en que este 11 de marzo Arauca nos va a dar el voto para tener un espacio en la Cámara de Representantes. Esperen en otra emisión de su noticiero La Lupa Araucana a otro candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Arauca. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes por los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana. El ahorro de energía en la zona. Urbanización la primavera. Urbanización El Arauca. Urbanización el Arauca. Urbanización el Arauca. Urbanización la Pradera. El Pará, El Paraíso, Centauro, Pedro Nel Jiménez. 12 de octubre. 1 de enero. Urbanización Las Palmeras. Urbanización El Arauco. Villa Esperanza. Urbanización María Emilia. Urbanización La Pradera. Sector Alcarabán, Urbanización Playitas, Villaluz, Divino Niño, La Granja, Urbanización Paraíso, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes, Naranja, Hospital, Avenida Rondón, Cristo Rey, Córdoba, San Luis, Miramar Frontera, desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón, Frecuencia, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado. Arouca en el Senado, Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Banegas, senador. Marquemos ciento dos así, por ti, por mí, vamos a unirnos todos, todos, y a la corrupción le diremos no, no, no. Vota a conciencia, vota inteligente, Daniel Linares, ciento dos Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número treinta y siete, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número treinta y siete. El momento es ya, Miguel Matus. Arauca quiere un hombre de resultados. Epa fama, ¿y qué es lo que hay en Grimonero este sábado 24 a las 12 del día? ¿No le han dicho? Pues la reunión de ganaderos en Arauca con el doctor Facundo Castillo. ¿Y esa vaina? Nos invitó para compartir las propuestas de gestión que tiene para nosotros los ganaderos desde la Cámara de Representantes. ¡Cómo interesante la cosa, primo! Claro, y lo más importante es que nos va a escuchar nuestras necesidades para ayudarnos desde el Congreso. Bueno, fama, allá nos vemos en Grimonero el sábado 24 a las 12 del día. Eso sí, vénganse toitícolos de la casa. Sí, señor. Todos los ganaderos estamos invitados. ¡Sando en la gente, primo! Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Y Facundo será el representante a la Cámara. Solo el logo de Cambio Radical. Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Arauca sí tiene representantes. Atención los araucanos, llegó el ex-policía amigo, hoy candidato a la Cámara. Por todos muy conocido, por el Centro Democrático un excelente partido. José Vicente Carreño seguro será elegido. En Puerto Rondón y Cravo y allá en Portul son testigos. Que Arauquita y Saravena y Entame estamos contigo. Amigas y amigos del Departamento de Arauca, les habla José Vicente Carreño. Los invito a que me respalden este 11 de marzo, marcando en el tarjetón Centro Democrático 101, a la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. Artaxista de la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. A que me respala el año DJ de la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. A CTRAEL deinhtzin. Artaxista de la Cámara de Representantes, Solidarizaciónkatamol, la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. Cabrón trea cierra, estudiando la Cámara de Representantes, wehrav otheravier führt con firmeza a schemes�, La Cámara de Representantes 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 En Eiro Rincón Porque Arauca Si tiene representante Amigas y amigos de Arauca Muy buenos días Soy Pablo Caro Reciban un saludo especial Como ex precandidato a la Cámara Hoy quiero ratificar mi compromiso De seguir apoyando La lista del Partido Liberal A la Cámara de Representantes He tomado la decisión De acompañar además Al representante En Eiro Rincón Con el número 101 Para que represente A los araucanos En esta importante labor Conozco a Eiro Como un hombre humilde Trabajador Honesto Disciplinado Pero Muy por encima de todo Doy fe De su compromiso Y de su respaldo Con todas las comunidades En todos los sectores Del departamento Sé Que Eiro Es una persona Que tiene La frente en alto La frente limpia Y puede Representar Con dignidad A los araucanos Sin ninguna tacha Es un hombre Que no tiene Ningún proceso Por corrupción Y no tiene Ningún tipo de cuentas Con la justicia Por ello Queridos amigos Y amigas araucanas Los invito A que Este 11 de marzo Votemos Liberal 101 En Eiro Rincón Representante Muy amables Y a continuación Les presentamos El siguiente microespacio De la campaña De Facundo Castillo A la Cámara De Representantes Por el partido Cambio Radical Con Facundo Castillo Cisneros Hechos No palabras Trabajemos juntos Por Arauca Marca solo El logo De Cambio Radical Y Facundo Será el representante A la Cámara Solo el logo De Cambio Radical Como podemos observar La imagen del empleo En el municipio de Arauca Es el comercio No es de la alcaldía No es de la gobernación Es el comercio Más de 7000 establecimientos comerciales En el municipio de Arauca Están empleando como mínimo A una persona La fuerte presencia Del contrabando En todos los sectores Está acabando Con el comercio De nuestro departamento Y por eso Lamento profundamente La situación Que vive nuestra hermana República de Venezuela Pero si nosotros No podemos solucionar Nuestros problemas Mucho bien No vamos a poder solucionar Los problemas De nuestra hermana De Venezuela Es aquí Donde se debe Se debe tomar medidas Para ponerle un control Y celebramos La medida que se tomara Por eso Para ponerle un control Venido aquí Muchos vendedores informales Por esta puerta Que están afectando La economía De nuestro departamento Ahora habrá dicho Por muchos medios De comunicación Que cuando nos llegan A ofrecer un producto En la casa No lo comprenden Porque estamos afectando Al vecino de la esquina Que está generando Dos empleos Que está pagando impuestos Que por supuesto Está generando recursos Aquí en nuestro municipio de la boca No estamos preparados Para enfrentar Nuestra frontera Queremos llevar Una propuesta Si es la voluntad De ellos De llegar al Congreso De la República Al gobierno nacional Al nuevo presidente De Colombia Y es que le vamos a hacer Un llamado A los 13 departamentos De frontera En Colombia Son 13 En esos 13 departamentos Se están eligiendo 32 representantes A la Cámara Y un promedio De 10 o 12 senadores Con esos 40 congresistas Vamos a llevar A la propuesta De que mostramos Como frontera Solo no lo podemos lograr Los dos representantes De la boca No lo pueden lograr Y queremos Llevar la propuesta Al nuevo presidente De Colombia Que no más se cree En el ministerio de frontera Para que existan Políticas públicas Que beneficien A los departamentos De frontera Vamos a hacer La gestión Para que todas Las entidades De orden nacional Hagan presencia De la boca Esto va a llegar Y por supuesto Va a haber más circular Con Facundo Castillo Cisneros Hechos No palabras Trabajemos juntos Por Arauca Marca solo el logo De Cambio Radical Y Facundo Será el representante A la Cámara Solo el logo De Cambio Radical Y hasta aquí Esta presente Emisión de Noticias No olviden Que pueden seguirnos De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la noche Hasta pronto Y gracias por su fiel sintonía Música Música Gracias por ver el video.